Anitere Flores, senadora del Estado, y bueno, tengo una de las mejores senadoras. Creo que vamos a contar con ella esta semana, pero le decimos... ¿Nos acompaña Nelson Rubio nuevamente? ¿Tu segundo día? Diga usted, diga usted. Gracias al tráfico en este pueblo. ¿Por los tos? Los tos y las carreteras y todo. ¿No cuente los tos y por eso llegaste tarde? Claro, María. Horrible. No, no, es mentira. O sea, un tráfico va indeseable. Es verdad. Y aquí tengo a Chris Willis, que es el director del Comité Político de Drive, Calles Justas, Florida. A ver, tú eres activista en todo esto. Una pregunta, ¿por qué el MDX son 10, son todos appointed, son nombrados, no son electos? ¿Y por qué solamente ellos, muchas veces con intereses creados, tú me dices, sí o sí no, son los que deciden y cada día suben y suben y suben? Bueno, es muy claro que aquí en el condado de nuestros oficiales electos, el gobernador, han hecho decisión que ellos se quieren limpiar las manos de las decisiones de incrementar cualquier peaje. Y el grupo de nosotros no decimos que no debe de haber peajes, decimos no más peajes sin el voto del pueblo. ¿Por qué? Están haciendo de una forma muy injusta en este momento, porque no tienen a contabilidad a nosotros. Entonces, nuestra petición cambia eso. Le da el poder al pueblo decidir, ¿debe de haber un incremento de peaje o no? ¿Debe de haber un peaje nuevo o no? ¿Deberán las personas del MDX? Bueno, nosotros decimos que hay personas que están empujando para que nosotros votemos para la junta de MDX, pero en mi opinión, personalmente, yo pienso que eso sería muy difícil. ¿Pero por qué? O sea, si ellos los nombran, tú dijiste, tú mismo dijiste, el gobernador se quiere limpiar la decisión, ¿quiere decir que ellos van a tratar de complacer al gobernador para que los nombre? Pero este es el problema. Ok, piensa cuando uno va a la boleta, cuántos nombres, los jueces que están en esa boleta, los nombres de los comisionados de su propia ciudad o del condado, y cuántas personas conocen a esas personas. Ahora vamos a pedirle a las personas que elijan otros 9 o 13 personas. ¿Por qué quieren reducir el número de personas en el MDX? Sí, la representante estatal, Janelle Núñez, básicamente pasó un proyecto de ley este año que reduce en Miami-Dade County de 13 a 9 la junta de MDX, porque hace la influencia en el voto más fácil poder determinar cuántos votos se necesita para decidir. Pero al fin del día todas esas cosas no resuelven el problema, que es lo que hace nuestra petición. Ahí es donde yo quería caer, María, me perdona, porque la gente que está viendo el programa a esta hora, yo quisiera, María, que nos llamaran, porque un hombre que se levanta a las 5 de la mañana para viajar de Kendall y utiliza el Star Pine, luego utiliza la 8.36, al downtown de Miami, ¿cuánto está gastando diario? O sea, si ya nosotros pagamos el bendito medio centavo que desde el alcalde Alex Penela nos lo están descontando en la huachipupa que usted se compra en un helado, en un par de zapatos, en el pan que compran en la bodega. A pesar de todo, a usted le siguen sacando plata también, por esto, por lo otro, pero aguanta. Juan, ¿qué se hizo con el medio centavo ese? ¿Cuánto? Bien y tú, María, me encanta ese representante, tú sabes que eso es viejo. Es verdad que tú siempre me decías, ¿qué y tú? ¿Dónde se metió el medio centavo? Sigue en las guaguas mal, sigue en las carreteras mal, sigue... Entonces, es absurdo lo que está ocurriendo en este pueblo. Los 130 millones del Express Lens, me voy, tenemos una encuesta, enseguida lo voy a decir, pero me voy directamente a Augusto. Augusto, ¿qué piensas? Dígame, Augusto, dígame, ¿qué piensas? Sí, mira, yo lo que pienso es que realmente esto es un sistema que no lo controla nadie. Aquí ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni nadie controla nada. Esto es por la libre. Y ese dinero que va para todos, y eso que va para todos, hay que ver quién se lo está echando en el bolsillo. Eso no es desgracia. Eso no es desgracia. Alguien se lo está echando en el bolsillo. Muchos alcaldes, muchos gobernadores, fíjense que estaban diciendo ahora mismo ahí, que tiene que ser en una oficina del TOL, como 20 años, pero es un buroclatismo tan grande, es un buroclatismo tan grande. Ok, estoy teniendo problemas, pero usted votaría sí o no, que si nosotros decidamos, si subir los TOL o no, y nosotros decidamos quiénes son las personas que van a estar ahí decidiendo. ¿Deben ir a votación? Bueno, tengo aquí la encuesta, parece que se cayó, tengo aquí la encuesta, dicen hasta ahora puede ir a arroba arrebatados, 60% dice sí, 40% dice no, desde ayer que la puse estaba a 80, 20. Ya está bajando, hay gente que dice que no. No, pero te voy a decir algo que, mira, me llama la atención María, y es algo que es importante que la gente entienda. ¿Tú sabes las benditas palmitas que han puesto en el Expressway? Sí, sí, clarísimas. ¿Cuánto vale una palmita de esa? Esos 6 mil pesos cada una, 6 mil dólares cada una. Y las trajeron de Arizona. ¿Entiendes? A ver, lo del Express Lane, yo sé que no tiene que ver con los TOLs, pero los Express Lanes se están recaudando como 130 millones, y están, en vez de agilizar el tráfico, lo que está es congestionando, porque cuando hay accidentes no pueden tener acceso a los policías. Ya, 10 dólares y 50 centavos están pagando muchas personas diariamente para tratar de llegar a su trabajo más temprano. ¿Pero el MDX controla los Express Lanes? No, eso es el Departamento de Transportación, aunque MDX ha dicho que están abiertos a la posibilidad de añadir Express Lanes en las 5 carreteras que ellos gobernan aquí en el Condado de Dade. Ahora, lo que sí sabemos es que el Departamento de Transportación no solo han visto que no están funcionando los Express Lanes en la I-95, pero han dicho, bueno, no está funcionando, vamos a hacerlo en otras partes del Estado, vamos a ponerlo en la I-75, en la 826 del Palmetto. Ay, 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 ese es el bombazo. Nos quieren disparar, el bendito Palmetto ese, pero usted y yo vamos que parece que está frío. No funciona en un lado, vamos a hacerlo en otro. Claro, María, porque ese es el negocio del gobierno. Y los 130 millones que se han recordado hasta ahora, ¿dónde están? Y más preocupante del dinero, más preocupante del dinero es que hay personas que han perdido sus vidas porque de la forma que lo han hecho ha sido muy inseguro. Han tomado la vía donde uno se para cuando tiene un accidente, alguna emergencia, lo han eliminado casi prácticamente. Hasta los propios FHP, los policías han dicho, ellos no quieren parar ahí porque es muy inseguro. Y hace un par de semanas, un motociclista se murió en esos express lanes porque las personas están entrando y saliendo porque están tratando de evitar el peaje increíble de 10 dólares y 50 centavos, que ya pronto el Departamento de Transportación dijo que están estudiando incrementarlo a 20, 30 o 40 dólares, eso no son mis palabras, lo tienen en cámara. Pero es, en Los Ángeles son freeways, no son highways, porque no cuestan en Los Ángeles. Pero si ya usted paga, ¿entiendes? Es lo absurdo, María. ¿Debe ser freeway? No entiendo, realmente, entiendo. O sea, en otros estados es libre, ¿por qué tiene que ser en este bendito lugar? Todo es sacándole la plata del bolsillo a la gente. Ya peor que Taxachusetts, ¿qué es Massachusetts? A ver, Felito, ¿qué piensas de los... Felipe, Felipe. Buenas tardes, María. Yo pienso... Yo pienso que sencillamente... Tienes que bajar el volumen de televisor y hablarme por el teléfono para que no te escuches a ti mismo hablando y te retrases. Yo... Yo opino, en este momento, que supuestamente las vías rápidas no resuelven nada. Porque las vías rápidas, el que no tiene dinero, o el que no tiene SOMPAC, no puede coger esa vía. Y al no coger esa vía, pues lo que se forma en la otra vía, en las tres vías o las dos que está abierta, es un tapón completo. A diario. Bueno, aparte, es un abuso lo que tienen las compañías, las dos compañías, que supuestamente es la que dirigen o administran esa vía. Hace unos días, yo tengo una carta ahí que me mandaron, que debo 18 dólares un día, que fui a Miami, yo lo en Brauwen. Fui a Miami y cogí la vía rápida para allá y para acá, y me llegó una carta de 18 dólares, porque no tenía dinero puesto en el SOMPAC. En un día. En un día. 18 dólares. Y eso fue para allá, nada más, para allá y para acá. Y eso es lo que están viviendo las personas que están tratando de llegar a su trabajo. Están pagando muchas familias, cientos de dólares mensuales. Y pensamos nosotros, bueno, yo evito los peajes. Bueno, pero las compañías que no tienen ninguna opción sino tomar estas vías para llegar a sus clientes, están pagando miles de dólares. ¿Y dónde tú piensas que ese dinero va? Ellos nos pasan el costo a nosotros, incrementando los precios de los productos, de los servicios. Bueno, pero nosotros nos estamos quejando, hay que hacer algo. Yo sé que tú tienes una petición, ¿qué podemos hacer? Mira, yo creo que tenemos que todos actuar. Por eso discutíamos el tema y María, mostrabas una sensibilidad tremenda, porque ciertamente tú dices, uno maneja, conduce y ya no da más la vida en este condado, en el sur de la Florida, en Broward, donde llamaba el señor. Hay que actuar, el colmo de esos personajes que nombran. Tienes tú la historia y quiero que brevemente si la puedes hacer, María. Una miembro de esa junta, aguántese usted. ¿Cuál? ¿Qué dijo cuando ustedes presentaron esta propuesta? Que además María seguro va a querer saber de qué se trata, porque ¿qué dijo la mujer miembro de esa junta? ¿Y quién es el personaje? Para que la gente entienda. ¿Nombre y apellido y qué dice la propuesta? Nosotros nos presentamos a la junta y le pedimos a todos los 13 miembros que firmaran nuestra petición para darle el poder del voto sobre los peajes a todos los residentes de la Florida. Y la miembra de la junta, Luz Weinberg, que antes era comisionada de la ciudad de Aventura, nos ha dicho que el día que ella daría el poder del voto a todos los residentes del estado de la Florida sobre los peajes, es el mismo día que le daríamos el voto a los indocumentados en nuestro país. Que todo el mundo dice, es un comentario tan insensato, pero ese es el pensamiento de las personas, la mayoría que están sentados haciendo estas decisiones. ¿Qué tipo de expense account tienen? ¿De dónde viene todo ese dinero? Porque obviamente con ese tipo de respuesta ya, si se pone a votación... ¿A quién representa a esa señora, María? Porque lo que hay que pensar... O sea, no te voy a dar el derecho que a nosotros como ciudadanos no lo tenemos de poder votar y decidir lo que queremos. En definitiva, ¿a quién representa? Y pues buena tu pregunta, colega. ¿Cuánta plata gana como promedio un miembro de la Junta? A ver, ¿cuánto? ¿Y cuánto tiene de expense account? Y todo como en la comisión que dicen, ganan poquito, pero después tienen doscientos y pico mil dólares de despensa. Muchos de ellos te dicen que ellos todos son voluntarios siendo un miembro de la Junta. Ahora, ellos tienen muchos perks y eso que... ¿Cómo que son cuántos? Está en su presupuesto, ellos les dan muchos viajes a diferentes áreas para hacer... No, pero perdón, una persona que lo que hace es decidir cómo aumentarte el impuesto a ti a través de la vía de los peajes, le dan viajes. ¿Viajes a dónde? No sé. No, 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 no voy a hacer los cero, ¿entiendes por dónde? Viajes obviamente para el estudio. Yo lo voy a firmar, ya, ya te lo firmaste en eso. Ya, 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 yo lo firmé. ¿Qué es lo que dice? Ahí lo tiene. Ok, vamos a ponerlo. Dice, es una enmienda constitucional, una petición de enmienda constitucional. Y dice, toda esta información dice, a ver, soy un registrante votado, he registrado, un votante registrado, y por esta petición, al secretario del Estado, queremos poner la propuesta siguiente. All tolls shall be approved by voters, que todos los peajes sean aprobados por los votantes. Exacto. Y acabamos de lanzar una segunda petición para eliminar las cámaras de luz roja en nuestro Estado. ¿Te puedo firmar este? Precisamente. ¿Este es el mío? Ok, ya tienes mil virus. Las benditas. Y detrás de esto hay una sorpresa, María. Si usted busca los apellidos y la gente que están detrás de estas compañías que manejan esto... Dame el nombre. No, yo lo digo. American Traffic Solution, la famosa camarita Los Hermanos Díaz de la Portilla, unos senadores, otros, bueno, ya desplazados de la política, con sus fuentes abogados, y el entonces cabildero... Y el hijo de Carlos Jiménez. Hoy, como usted lo sabe, es una periodista bien informada. Pero que tú lo habías visto. Ah, bueno, el alcalde, eso es... Aquí no hay nada, aquí no hay duda. El hijo de Carlos Jiménez Jr. es cabildero, ahora para otra compañía, pero para sorpresa suya, le han dado a la compañía Ovebrecht, acusada de corrupción, etcétera, un contrato de cuánto? 16 millones, ¿no? Millones, y desafortunadamente siguen dándole más y más contratos en VIAX. Pero yo sé lo que estaba haciendo el túnel también, y que tenían construcciones en Cuba. ¿Dónde pueden entrar esto en el Internet? Es sumamente importante que ellos van a... Ah, estaba en pantalla, ok. ...calles justas. Y ahí tienes la mía, ahorita te pongo la dirección y demás. Pero ahorita lo que van a hacer es cobrarnos ir al baño. Tú sabes ahora lo de... Hablando de los baños ahora, y hablando de cámaras, tú sabes que ahora encontraron cámaras escondidas en los baños de las mujeres. Vergonzoso eso. Bueno, por eso voy a ir allá, pero fírmalo tú, Néstor, es el que me envío. Dale, firma, Néstor. Porque tenemos aquí también con nosotros a Misha Abreu, que es de Spy Center. Gracias por venir. A ver, cuéntame, ¿cómo es posible que hay cámaras, esas cámaras, en los baños de las mujeres? Explícame. Bueno, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, entonces, ¿qué pasa? Que cada día se ponen más chiquitas las cámaras y los micrófonos. Esto viene siendo la cámara aquí adelante. ¿Y entonces está como en una pared? Sí, esto se puede poner en una pared. ¿Y está en los baños? Sí. Por ejemplo, ¿lo podrías aquí para corrigar aquí, por ejemplo, la ropa y las carteras? Exacto. Y entonces ahí te están filmando todo lo que tú haces, en el baño. Exactamente. Bueno, mi diario Rosales pudo salir a hacer una encuesta, pero después me vas a explicar exactamente, para si usted ve eso, que no vaya al baño, y además es invasión de privacidad. Pausa y volvemos.